Muchísima gente de Cristana conoce Aspana y lo más conocido que es María Auxiliadora. Es un centro comarcal de educación especial, María Auxiliadora. Después tenemos también el centro de atención temprana, que está en otro edificio, en la calle Juan Carlos I, donde se atiende a niños ya de 0 a 6 años. El servicio avanza para niños que ya terminan en atención temprana, pero necesitan todavía ampliar sus tratamientos para mejorar su desarrollo y también para adultos y adolescentes. Tenemos también una vivienda, una vivienda tutelada con capacidad para 10 alumnos que viven en pueblos más alejados que no pueden hacer las rutas diarias. También tenemos servicio de capacitación, que es el más novedoso, que está dirigido a chicos que salen ya del cole y a otros de los pueblos de la comarca, donde reciben una formación con vistas a insertarse en el mundo laboral. Cuando empezó Aspana hace 50 años, fue una asociación pionera, porque no había nada en este ámbito. Se fue corriendo un poco la voz y entonces hubo que ir ampliando, acogiendo a chicos y chicas de otros pueblos y así llegamos a ser centro comarcal. Ha supuesto mucho esfuerzo de no ser su fundador, don Rogelio Sánchez. Fue una persona que cuando no había nada, pues se volcó en este mundo hasta el fin de sus días. Y entonces ahora, pues por motivo de ese número tan redondo, ese aniversario, pues hay que celebrarlo. Entonces, pues a lo largo del año haremos distintas actividades. El jueves es un teatro musical que se ha preparado allí. El proyecto del curso, de este curso, era el arte. Y los alumnos han estado trabajando las distintas facetas del arte durante todo el curso. Han hecho pinturas, han hecho modelado, han hecho muchas cosas y están expuestas por allí. Hasta que se ha hecho un teatro musical sobre el arte. Es sobre distintas épocas de la pintura, con distintos pintores, con su acompañamiento musical, de coreografías y de todo que hacen los chicos y las chicas de transición. El jueves es este, por la mañana van a ir los coles del pueblo y luego por la tarde es para las familias y todo tipo de las personas que quieran ir a verlo. Hay una entrada simbólica de tres euros que, pues ya sabemos que hoy día no es mucho. Y también fila cero, pues hay gente que no puede ir, pero quiere colaborar y lo puede hacer también. El domingo lo que haremos será un par de rutas. La ruta más cortita será de unos dos kilómetros y la ruta más larga de siete. Arrancarán del colegio, Mario Sinedora, la larga a las nueve y media. Nos marchamos a la Virgen de Cristana, iremos por uno de los caminos y regresaremos por el otro, por el camino de la Virgen. La ruta corta saldría a las diez y media, haríamos una salida hacia el parque de Luis Cobos y volverán luego ya al colegio para intentar llegar las dos rutas más o menos a la misma hora, que serían las once y media. Procurar ir un ratito antes de las nueve y media y un ratito antes de las diez y media, precisamente para recoger la bolsa. Creo que nos vamos a llevar un coche también, pues si alguien tiene un incidente y tiene que subir al coche. Y habrá unas tiras de estas clásicas para una rifa, de tira un euro. Eso se hará cuando ya terminen las dos rutas, se hará ese sorteo. Habrá una pequeña barra con refrescos y eso, por si se quiere alguien tomar algo allí. Para inscribirse en cualquiera de las rutas lo podréis hacer rellenando el formulario al que podréis acceder escaneando este código QR o bien de manera presencial en el Colegio María Auxiliadora. El abono de la inscripción serán 10 euros y se podrá realizar de dos maneras, pagando directamente en el Colegio María Auxiliadora o por transferencia bancaria al siguiente número de cuenta. Posteriormente deberéis enviar el justificante de pago al correo aspana.es. Agradecemos al Ayuntamiento, siempre está ahí para lo que necesitamos, y a todos los colaboradores, que son muchos, y a todos los voluntarios y colaboradores que van a cuidar de que esto salga todo bien. Gracias. Gracias.